Para usted, ¿qué es biodiversidad? Biodiversidad, yo lo dividiría en dos palabras. Bio es como vida, naturaleza. Y diversidad, diversidad es eso. Las diferentes clases de vida natural que tenemos. Pues biodiversidad es la naturaleza diversa, el darle la oportunidad a la naturaleza que se reproduzca tal y como ella pretende y que el ser humano se intercede que sea para favorecerlo y no para perjudicarla. Bueno, es la variedad de vida en distintos niveles, como desde el nivel genético, incluso niveles un poco más grandes, como de variedad de especies y demás. Lo que me está rodeando a mí en este momento, para mí es biodiversidad, en los animales, las plantas, el medio ambiente. Todo lo que sea en el entorno de nuestra vida. Para mí biodiversidad es la variedad o diversidad de flor y fauna que haya en un sitio, en una región. Biodiversidad es el conjunto de la naturaleza que interactúa con el hombre, ya sea animales, plantas, otros seres vivos, ya sea vegetales, animales. Diferentes árboles y plantas juntándose según los diferentes microclimas, ayudándose para sobrevivir. Pues la biodiversidad significa que haya muchas especies, tanto vegetales como animales. Por ejemplo, una parte donde no haya cieno pinos, por ejemplo, no habría biodiversidad vegetal. O donde hayan destruido algunas especies de animales, en fin, están dañando la biodiversidad. Pero donde se deja que crezca cualquier clase de vegetal y que vivan los animales autóctonos de la región, pues se da una buena biodiversidad. Yo pienso eso.